Desde el primer día en que te vi, el cielo se me abría porque aquella vez yo vi Tu cara tan bonita que me hacía sonreír, me abriste el corazón Despertaste las ganas en mi, que ya tenía perdidas hasta creía ser feliz Eres realmente hábil en el juego del amor, fue buena tu actuación Mentirosa, tu no sabes como a mi me duele el alma Porque esperaste que de ti me enamorara, para clavarme esta cruel traición Mentirosa, tu no sabes como me has perjudicado Por ti yo dejé a mi amante y a mi esposa, y me he quedado solo y sin amor Fui muy fácil contigo caí, dijiste que eras mía, que nadie te hacía feliz Pero tenías otro guardadito por ahí, no esperes sobre ti Ahora quieres que te perdone, pisote mi orgullo y que vuelva contigo Que me olvide de tus errores, del daño que me has hecho y que me acueste contigo Mentirosa, tu no sabes como a mi me duele el alma Porque esperaste que de ti me enamorara, para clavarme esta cruel traición Mentirosa, tu no sabes como me has perjudicado Por ti yo dejé a mi amante y a mi esposa, y me he quedado solo y sin amor Mentirosa, tu no sabes como a mi me duele el alma Porque esperaste que de ti me enamorara, para clavarme esta cruel traición Mentirosa, tu no sabes como me has perjudicado Por ti yo dejé a mi amante y a mi esposa, y me he quedado solo y sin amor Y me he quedado solo y sin amor